No quisiera de todo, como a leer mi vida Ayer en Colombia y en el día Por el tiempo de regresar, por hacer de mi vida Con una voz en el pecho, que la mente diría Por el tiempo de regresar, por hacer de mi vida Y por el tiempo de regresar, por hacer de mi vida Y por el tiempo de regresar, por hacer de mi vida Y ya ves que contigo hasta la última boca El llanto que hoy te queda, y triste que te lo vas a hacer Y ahora, sabiendo que yo me volví En tu alma volví, en amor, que yo por ti sentía Y ahora, sabiendo que yo me volví, en tu alma volví, en tu alma volví Y ahora, sabiendo que yo me volví ¡Adiós, muchachos! ¡Bien! Pero las cosas que me hacen, no puedo estar en un talento Y ahora, sabiendo que yo me volví Y ahora, sabiendo que yo me volví Y la vez que contigo hasta no me va a volar Que yo me volví Y la vez que contigo hasta no me va a volar Y ahora, sabiendo que yo me volví 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 Todo que yo me diste a mí, que me va a dar por ti, como yo, algo me va a dar. Y ahora te vas, sabiendo que no puedo lograr, que te vas a olvidar, el amor que yo no te sentía. Y ahora te vas, sabiendo que no puedo lograr, que te vas a olvidar, que te vas a olvidar, que te vas a olvidar, que te vas a olvidar.